Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz domingo. ¿Qué creen? Aquí ando trabajando hoy porque mañana es día festivo aquí en Estados Unidos y me voy a tomar el día libre. Me lo dieron libre de la Ross, así que dije, ok, me tomo el día libre con mi familia y trabajo en dominguito, que al cabo que no me pesa. Para mí trabajo es trabajo, sea el día que sea. Así que vamos a mirar mercancía aquí en Ross y creo que luego nos vamos a ir a otras tienditas, ¿ok? Espero grabarles así en diferentes tiendas, pero no en un mismo video, ¿ok? Porque se me hace falta de respeto meter de dos tiendas en uno. Así que vamos a mirar mercancía aquí en Ross y luego nos vamos a otra tienda. Por medio quebró el teléfono. No, señor. No, señor, se me queda mirando. Ya ven porque me preguntan qué es lo que anda anunciando aquí. Vámonos a mirar mercancía. Ok, mis bellezas, empezamos aquí con esta. Vean nada más. Qué hermosura de bolsa es esta. Es una Steve Madden, pero mis amigas, el color está hermoso. Ya ven que el otro día les enseñé una en color cremita que llegó. Como que las están mandando en diferentes colores y me fascina. Este es como un rosa palo de 38 dólares. Precio original, vean. Vean nada más, 108 dólares. Esta trae una carterita así, su sección esta, que para mí estaría perfecto para meter el teléfono. Y vean nada más. Bien incluida con una bolsa crossbody dentro. Es una belleza de bolsa, la verdad. Me encanta. Creo que es todo lo que trae incluida. Pues, ¿qué más quieres, mellita, verdad? Está hermosa. Les iba a decir hermanas, pero no. No estoy en la iglesia. 38 dólares, vean. Esta tiene el cierre aquí. Está bella. Y creo que tiene, aquí se puede colgar una correa. Déjenme ver si tiene otra correa dentro, ¿ok? No. Se quita esta correa y se la puede poner aquí. Así que se puede hacer crossbody o se puede agarrar el bracito. Está hermosa. Creo que la pongo en el carrito. Creo que esta le va a gustar a alguien. Y luego aquí enseguida están estas Nine West. La tienen así y así en ese color. Compartimento aquí. Aquí trae su correa para hacerse crossbody. Este es de 27 dolaritos. Y precio original no tiene. Muy bonita, ¿verdad? Luego aquí enseguida tenemos esta de 15 dolaritos. Vean, está llegando otra vez las bolsitas estas de 29 dólares. Crossbody Tommy Hope Pager. Ahí tienen otra de las rosaditas. Mis amigas, esta me sigue encantando cada vez que la veo. Es de 20 dólares, Team Madden. Vean, este es de 15 dolaritos. Es así. Si escuchan las personas comprando en videollamada para su familia, se mira muchísima gente así aquí en las tiendas. De que los familiares les encargan cositas. Vean, estas son piel vegana y son de 15 dolaritos. Y aquí están estas de Steve Madden. El color está bello. 20 dólares por ella. La correa se ajusta. Bueno, hay que seguir mirando bolsas. Porque ya ven que hace días que no miramos bien bien las bolsitas. Las saqué fuera y creo que ya siento que ocupo. Vean, este es de 22 dólares. Tommy Hope Pager. Y ocupamos... Uy, ocupamos una aquí. Que es una Tommy también. De 22 dolaritos. Esta tiene un cierre en el centro. Una náutica muy bonita. Vean, solamente 16 dolaritos. Estas ya las miramos muchas veces. Son de 18, ya sabemos. Vean, estas Team Madden. Están llegando con sus cadenitas. Estaba así. Compartimento en el centro. Dos a los lados. 30 dólares por ella. Y así es. Es una belleza. Vean aquí al ladito. Qué hermosura. Esta es de la marca Yes. 40 dólares es lo que están pidiendo por ella. Y es así. Está hermosa. El color está precioso. Me encantó esa. Vamos a dejarla ahí para que alguien se la lleve. De 23 dólares. Ya están mis amigas. Veo muchas personas que las compran. No sé si serán muy buenas o qué. Pero muchísimas mujeres cargan de estas. Y son súper baratas. 11 dólares por esta. Incluyendo a la novia del papá de mi esposo. Todo el tiempo carga esa marca. Así que me imagino que va a ser muy buena marca. A ver. Bebé. De 22 dólares. Y esta es de 22 dólares también. Aquí hay una Anne Klein. De 18. La miramos esta. Pero como en un lilita. Aquí tienen esta floreadita. Para el verano. Esta es de solamente 13 dólares. Nada más así. Qué bonita. 22 dólares por esta. Es piel vegana. Y nada más tiene un cierre en el centro. Una que dice Las Vegas. Esta es de 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Aquí veo otra. Creo que es de la marca Nautica. Toda negra. Con solamente 16 dólares. No con 16. Sino que quieren 16 por ella. Vean esta. Qué bonita. Frost Body. 13 dólares es lo que quieren. Qué curiosita, ¿verdad? La tienen también en blanco. Esa GKNY que está abajo. Ya se las enseñé. Así que se las enseño nuevamente. Una Aldo. Muy bonita. De 32 dólares. Vean esta. Qué curiosita. Esta es así. De 11 dólares solamente. Súper barata. ¿Y quién metió esto aquí? Vean. 11 dólares por esta. Aquí hay una que me llama la atención. Como una bolsita de noche. De solamente 19 dólares. Vean. Tiene su brochecito ahí. Nada más es así. Está bonita. Vean. Aquí veo algo. Unos huarachitos que me llamaron la atención. Esta ya la hemos mirado muchas veces. 35 dólares. La Tommy que está atrás. ¿Qué son? Son Michael Kors. Todos plásticos. En 37 dólares. Vean. Qué diferentes. Eso los pueden mojar y nada les va a pasar. Mucha bolsita de la marca Sting Maren. En 22 dólares. La tienen en rojo. Aquí hay una en Puma. 11 dólares. Estas ya las miramos. Y creo que ya acabamos con las bolsas. Y creo que ya acabamos con las bolsas. Vamos a otra sección. ¿Ok? Vean. Hasta zapatos tienen colgados aquí. 27 dólares por estos. GBG en tamaño 5. Esta está bonita también. Me gusta el color. And Klein. De 17 dólares. Precio original 58. Bueno. No llegamos muy lejos porque se nos olvidó ver las mochilitas. Vean esta belleza. 35 dólares. Es lo que están pidiendo por ella. Tiene llavero. Es como de lonita. Un Sting Maren alado. Como un off-white. No es blanco blanco. Es de 33 dólares. También tiene su monederito. Y aquí tienen otras abajo. Es un batidero. Esa ya se las enseñé el otro día. ¿Verdad? Creo que es la misma que miramos en otra tienda. Y ya tumbé una. Está hermosa. Me fascina el color. Vean qué bella. ¿Y cuál es esta que tumbamos aquí? Esta es. Nada más una mochilita así regular de 20 dólares. Qué hermosuras tienen mis amigas, la verdad. Todas estas ya saben. Marca bebé. Para viajar con llantitas. Vean, están llegando los gorritos así. De la marca Tommy Hilfiger. De 17 dólares. Es como un gorrito pescador. Champion. En 10 dólares. Corrita puma. En rosadito. De 10 dólares. Esto es la misma cosa. Otra puma. Vean qué hermoso. 9 dólares. 9.99. Y una champion toda blanca en 13 dólares. Pues ya que estamos aquí de una vez hay que mirar un poquito de edredones. Vean, esta es marca Lacoste. En un full queen. 100% algodón. Vean, qué bonito. Este es de 60 dólares. Ahí está el precio. Igual este. Full queen. Y así se va a mirar su camita. Hermosa. Me imagino que va a ser el mismo precio. ¿Y para qué se lo busco? 60 dólares, mis amigas. Es exactamente la misma cosa. 35 dólares por este twin. Está muy relajante este color. Este es de Ellen DeGeneres. Oh, qué bonito. Tres almohaditas decorativas. Y este es de 65 dólares. No, pues me llevo un Lacoste mejor, ¿verdad? Un Nautica de 55 dólares. Vean, qué bonitos los colores. Y es un full queen. Seis piezas. Full queen también. Este color es hermoso. Como les digo, si quieren edredones también, también se los podemos enviar, mis amigas. De una forma o de otra lo hacemos, pero los hacemos llegar. Y este es de 55 dólares. Otro Nautica de 55. Hermoso. Uno king size. De 60 dólares. Vean, este trae rosadito. Trae diferentes colores muy bellos. Uno de Calvin, pero creo que este va a ser nada más a... Creo que lo miramos la vez pasada, ¿no? No, no es el protector. Pensé que era el protector de colchón, pero no lo es. Este es de 60 dólares. Todo blanco. Uno de la marca US Polo en tamaño king por solamente 35 dólares. Muy relajante también ese color. Nine West. Vean. 45 dólares. Y es así. Hudson Home de 45. Esa marca no la conozco. Uno la cost en king. También 100% algodón. Y a ver. Vamos a ver si es del mismo. Sí, es de 70 dólares este. Anne Klein de 50. Y este rosadito de 40 dólares. Voy para las cortinas y vean estas. Son los accesorios para sus cortinas por solamente 13 dólares. Este es un poquito diferente. Mismo precio, 13 dólares. Ocho por estos. Y parece que seis por esos. Qué bonitos, ¿verdad? Tienen estos así y en doradito. Ocho por esos también. Vamos a mirar un poquito de cortinas y terminamos este videíto, ¿ok? O sea, parece que hubo rebajas en estas. 16 dólares por estas de la marca House Full. En un color hermoso. Y las siguientes también están rebajadas. Son de la marca Juicy Couture. Original eran de 25 y la rebajaron a 17. Todas negras. Ahí disculpen la chilladera. Style Sanctuary. De solamente 17 dólares. House Full también de 17 dólares en amarillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! y aquí están unas de la marca jessica simpson súper baratas en solamente 15 dólares y son dos cortinas 20 dólares por estas rosaditas sugar studio y son cuatro de ellas estas en amarillo bello por 18 dólares son cuatro también esta es la misma cosa estas me llaman la atención por lo brillosito están súper pesadas 17 dólares por estas y son dos piezas Soho Laft es la marca y estas son para oscurecer su cuarto de 15 dolaritos y son dos pero tienen aquí el par vean vamos a ponerlos aquí igual aquí tienen estas 18 dólares ven que hermosuras hay bastante mis amigas tantos colores bellos aquí de otras que están rebajadas house full de 7 dólares y son dos de ellas bueno mis amigas vámonos que le terminamos las bendiga besitos a todas nos miramos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.